Nuevas patinetas eléctricas en discroportas web, en colores de niña y de niño, con luces. Silla cómoda, ajustable a la altura del niño. Los cachos también se ajustan a la altura del niño. Los aceleradores en el manubrio gradual. El niño la maneja acá, acá tiene un freno. Vamos a ver un niño a demostración. Un niño conduciéndola. De 24 voltios, doble batería. Bien, bien chévere, mira. La aceleran el manubrio simplemente y se va. Ahí está prendiendo. El espacio es corto. Papi, llega a la talla sin miedo, ve, San. Pasa, pasa acá un momentico. Ahí ve. Chévere, bien chévere. Ahí está prendiendo un momentico, la acabamos de traer y ya está cogiendo el hermano. Aquí tenemos ya el monopatín eléctrico. Ya este es un monopatín con un motor eléctrico que trabaja a 24 voltios. Doble batería de 12 voltios. Acelerador de manubrio. Miren cómo arranca enseguida. Freno de pedal. El freno en la mano se frena acá. Como pueden ver, aquí se frena. También la tenemos disponible en color rojo. Como la ven acá. La rojita. Y en color rosado para niñas. Estos tres hermosos colores. Con su silla bien cómoda que se puede ajustar a la altura del niño. Esto puede ir hasta con 80 kilos. Para los niños mínimo de 6 años hasta los 8. Supervisión. Niños hasta 14 años. Pueden manejar. Estas tres son eléctricas, recargables.